Hola que tal, bienvenidos a MangaDict, soy Victor y espero que estén bien Como ya vieron con el título del video, el día de hoy les estaré hablando sobre los títulos Seinen Que para mi serían mis favoritos Ya hace tiempo había hecho un top de mis mangas Shonen favoritos y también de mangas en general Pero en este caso, pues le toca a los mangas Seinen Primero que nada, pues quiero decirles que no presten tanta atención al orden que le voy a dar a los títulos Ya que, pues bueno, esto realmente no tiene nada que ver Ya que es algo personal, es desde mi punto de vista el orden Y pues cada serie tiene lo suyo Por lo que depende de la persona si le gusta más que otra Y más o menos así Por lo que me gustaría que no le prestaran tanta atención a ese detalle Sino que más bien lo vean desde el punto de que son los títulos que a mi más me gustan Esos seis títulos son mis favoritos Y que a ustedes les pueda llamar la atención Y que esto sirve como una recomendación para que los puedan leer Simplemente eso es lo que yo quiero Lo que yo quiero compartirles con el video Así es que dicho esto, vamos a comenzar Y para iniciar con las series, en sexto lugar estaría lo que es Tenyo Tengue Un Seinen que es del género de acción Enfocado a las peleas de artes marciales Y el cual fue uno de los primeros Seinens que yo leí Cuando comencé con esto del manga Y que para mí me llamó bastante la atención Por, no sé, el estilo que llevaba Y algo, bueno, los personajes que aparecían se nacían muy increíbles Hay unos en especial que a mí me encantan Y creo yo que en general de todos los mangas son mis personajes Bueno, de mis personajes favoritos Y pues en esta historia nos hablan sobre dos personajes Uno, quien sería el principal llamado Soichiro Y su amigo Bob, Makijabara Quienes son dos jóvenes bastante rebeldes Y a quienes les gusta ir por ahí buscando a tipos fuertes Contra quienes pelear Y así, buscando escuelas donde ellos crean que pueda haber muchas personas fuertes Y ir ganando como territorio O, pues bueno, simplemente demostrando su fuerza Y esto es así Hasta que llegan a la escuela de Tudou Una escuela, pues, especializada en distintas disciplinas Y que, bueno, allí se encuentran a varias personas Quienes demuestran tener una fuerza realmente sorprendente Para ellos esto es como el paraíso Por lo que intentan desafiar a todos en esta escuela Pero termina siendo que nuestros personajes no son tan fuertes como ellos creían Y deberán entrenar para así poder vencer a cualquiera que se les ponga enfrente En el quinto lugar tenemos a All You Need a Skill Otro Zaynen del género de acción Creado por Sugumioba y Takeshi Obata Este título fue otro de los que a mí me fascinó Pues de una manera muy, muy especial Es una serie corta, pero aún así se disfruta bastante Este título, yo creo que por los personajes Por la manera en que se va desarrollando la historia Creo que eso es lo que me llamó la atención Incluso hay una película basada, pues, en la historia La cual se llama Al filo del mañana Y que, pues, no está tan buena Pero, pues, igual se disfruta un poco También aparte hay una novela Y por lo que tengo entendido El manga se basó de esa novela La historia nos habla sobre que la Tierra está siendo invadida Por criaturas conocidas como Mimics o Imitadores Estos seres extraterrestres sin ninguna razón Atacan a las personas Y por ello, pues, el ejército trata de detenerlos Es ahí cuando nos presentan al protagonista Keiji Kiriya Un joven que se encuentra metido en todo este embrollo del combate Y que, pues, dentro de su primera batalla Resulta herido y muere Pero luego de esto Misteriosamente Su día vuelve a repetirse Desde el momento en que se despierta Y así, pues, sin que él sepa la razón Va repitiendo los días conforme muere Y luego de que se va enterando de esto Pues trata de buscar una manera de solucionarlo En el cuarto lugar tenemos a Ayamahiro Un seinen creado por Tengo Hanazawa Del género acción Con un toque de horror Y de vez en cuando tenemos bastante suspenso Este es uno de esos títulos que lo compré Simplemente porque en otros canales ya había visto Que hablaban un poco sobre él Y de cierta manera me llamó la atención Cuando Panini lo anunció Por lo que quise darle la oportunidad Y ya una vez que lo leí Se me hizo Pues algo increíble La manera en que va contando Las aventuras del protagonista Al principio yo pensé que era Una historia común y corriente de zombies Pero resulta que no es así De hecho va cambiando Conforme avanza la historia Va cambiando bastante Y nos van Nos van explicando algunas cosas Bueno más o menos O vamos conociendo más detalles Pero aún así falta mucho por conocer Sobre este excelente título La historia nos habla sobre un virus Que llega a Japón Y que termina afectando a las personas Convirtiéndolas en una especie de zombies Claro que más adelante Vamos viendo que toman características Muy muy diferentes De lo que conocemos de los zombies Lo que bueno el estereotipo Y dentro de todo este caos Tenemos a nuestro protagonista Hideo Suzuki Un joven de treinta y tantos años No me acuerdo Bueno no me acuerdo exactamente Pero era treinta y tantos O veintisiete algo así Bueno más o menos por ahí Quien trabajaba con mangaka Y el cual pues Cuestionaba un poco Su manera de vivir Hasta que Pues empezó todo este asunto De la infección Y comienza a tomar Actitudes Como Completamente diferentes De lo que él acostumbraba a ser En un principio Y de hecho Se va a convertir en un personaje En un personaje Que de cierta manera Te sorprende Te agrada mucho A mi me agrada mucho el personaje Quien tratara de ir sobreviviendo A todo esto Con la ayuda de algunos Compañeros que irá conociendo Conforme siga su aventura En tercer lugar Tenemos a World Children A Meiyuki También conocido como Los niños lobos Un seinen creado por Mamoru Kosoda Que sería del género Slice of Life O situaciones que vemos En la vida cotidiana Y también tiene Ciertos toques de drama Este ha sido uno de los mangas Que a mi más me ha gustado Y que de hecho También tiene una película La cual compré Y cuando la vi Me encantó Creo yo que Ambas historias Bueno, tanto el manga Como la película Están completamente iguales Que yo recuerdo No cambia nada En este título La historia nos habla Sobre una chica Llamada Hana Quien es una Joven estudiante Universitaria Y la cual Un día se encuentra Con un muchacho Que para ella Termina siendo algo Como misterioso Y esto a ella Le atrae Simplemente por el hecho De que se ve un tanto Diferente a todos Los demás Poco a poco Hana se va acercando A este joven Y se va conociendo Pues un poco más De lo que era Simplemente vista Luego de un tiempo El muchacho Le cuenta Su más grande secreto A Hana El cual es que Este es un hombre lobo Y pues a fin de cuentas A ella Aunque en un principio Le sorprendió Esto no le da miedo Tras luego De que avanza la relación Termina teniendo Dos hijos Pero un día Luego de un tráqueo Accidente El muchacho Termina siendo asesinado Y Hana queda sola Al cuidado De los dos niños Quienes también Resultaron obtener Los poderes De su padre De poder convertirse En un lobo Y es así Como conforme Va avanzando La historia Pues iremos viendo La manera En que Hana Tratara De sobrellevar La situación Cuidando De sus dos hijos En segundo lugar Estaría un título Que es bastante conocido Por las personas El cual es Neon Genesis Evangelion Un seinen Cuya idea original Es de Gainax Pero el manga Fue realizado Por parte de Yoshiyuki Sadamoto El género Sería de acción Y cuyas batallas Son del tipo De mecha O bueno Que se llevan a cabo Con robots gigantes Contra otras criaturas Llamadas Ángeles Este es un título Que primero vi el anime Hace ya bastante tiempo Y ya luego Quise comprar el manga Ya luego que vi Que estaba por ejemplo Esta edición En 3 en 1 Por parte de Bitmedia Y la quise comprar La historia Nos presenta Al protagonista Shinji Ikari Un chico Un tanto ordinario Y que viaja A Tokio Donde se encontrará Con su padre El cual trabaja En una organización Llamada NER Ahí se topa Con la situación De que la ciudad Está siendo atacada Por estas criaturas Gigantes Llamadas Ángeles Y que al llegar Con su padre Este lo obliga A subirse A un robot gigante Los muy famosos Evas Para de esta manera Pelear contra Los Ángeles Y llegamos al primer lugar En el cual tenemos Un título Que fue publicado Aquí Bueno que es publicado Aquí en México Por parte de Panini Comics Es una serie Que desde el principio Te cautiva Demasiado Hasta el punto En el que Ya quieres Ya bueno Ya estás ansioso Por leer el próximo tomo Y el manga Que está en el primer lugar Es 20th Century Boys Con seinen Creado por Naoki Urasawa Del género De acción Y ciencia ficción Este título Desde el primer tomo Me llamó mucho La atención E incluso Pues no sé Pensé En prestárselo A mi papá Para que lo leyera Y que de hecho Me sorprendió Que a él También le gustara Tanto Que pues Conforme voy Comprando los tomos Él también Los va leyendo Una vez que yo Los termino Por lo que Pues creo yo Que es una serie Especial Ya que puedo Compartirla Con alguien más Además de No sé Por ejemplo Con mis amigos O sea Con algún familiar La historia Nos muestra A un joven Llamado Kenji Quien durante su infancia En compañía De sus amigos Pues crearon Una historia De héroes Y villanos Cosas que Pues los niños De pequeños Suelen hacer Y bueno Esto Ellos se lo tomaron Como un simple juego Ya que realmente Solo era eso Una historia Creada por niños Pero al crecer Se dan cuenta De que alguien Está haciendo realidad Todas esas situaciones Que ellos Escribieron Para esa historia Por ello Tomarán la responsabilidad Ya que fueron Quienes crearon La historia E intentarán Detener a esta persona Que quiere Pues conquistar Al mundo Y ya nada más Para finalizar Quisiera recomendarles Otros tres títulos Que para mí Son muy muy buenos Cabe aclarar Que Pues no es que No me hayan gustado Simplemente Es el hecho De que Pues los títulos Que mencioné En el top Son Bueno Fueron los que a mí Más me llamaron la atención Y que Me dieron Algo especial Simplemente Por ese hecho Pero como les digo Hay muchos Mildes Que también son Muy muy buenos Por ejemplo De otros tres Que les recomiendo Sería Berserk Un título Genial Y que Ahorita por ejemplo Lo estoy leyendo Por internet Ya que Pues dejé de comprar Los tomos Por Panini Pero Pues lo estoy leyendo Poco a poco Por internet El segundo Sería Gans Y que Este si lo pienso Completar Por parte de Panini Hasta el momento Me está Encantando Y finalmente One Punch Man Que de hecho Este es uno De los lanzamientos Más recientes Por parte de Panini Aquí en México Todavía hay lugares En los que no han llegado Por ejemplo Aquí en Chihuahua Pero Muchas personas Ya tienen este título De Panini Y eso fue todo El video por hoy Ojalá que lo hayan disfrutado Y en serio Espero que Fuera así Como ya saben Y es costumbre Quiero mandar algunos Saludos Primero tenemos Un saludo Hasta Argentina Para Nisolekis Un saludo Para Juanma Fernández Un saludo Para Arancali Barajas Un saludo Para Ulises García Un saludo Para Antonio Suárez Y finalmente Un saludo Para Alex Hawk Recuerden que Si quieren que en próximos videos Les mande saludos Por favor Comentenmelo También cualquier cosa Que al mencionarme Lo pueden hacer Yo con gusto Lo leeré Y trataré De responderles Lo más pronto posible Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Compártelo con amigos Que también les pueda gustar Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!